Pues Juan, definitivamente, pues sí se llegó a la meta y Emilio sigue. Pues en la casa de los famosos. Sí, fue un difícil, difícil obviamente. No fue nada fácil, pero sinceramente confiaba yo mucho en todo el músculo que tiene él afuera y se reflejó y creo que Emilio va a hacer un gran trabajo ahora. La emoción de Sergio Mayer al ver lo que se había quedado con él. Realmente, van a decirte que me conmovió porque obviamente fue una situación. Es que era fuerte la competencia con Paul. Entonces Sergio, hubiera sido padre que Sergio lo hubieran dejado con Paul y hubiera sido más equilibrado. Pero mira, te mostró Emilio que tiene muchos seguidores, que la gente quiere que siga jugando y eso me encantó. Dice Sergio que lo siente como un hijo Sergio Mayer ahí adentro. Yo creo que lo va a apoyar también. Todo y efectivamente dentro empiezas a hacer una comunión familiar. Pues imagínate, no hay más mundo que ese. Entonces creo que Poncho y Sergio, hasta ahorita, a la hora que empiecen a tirarse, se les va a olvidar que es su hijo. Y además es un trabajo que está haciendo, bueno, casi solo Emilio, porque ahorita lo dice, tiene muchos seguidores. Y justo cuando salió nominado Poncho y Wendy decían, sí, que háblale a tu mamá y que diga, que haga. Y Emilio decía, no, ma, no les hagas caso. Es que Emilio tiene muchos seguidores y se ha construido una carrera. Y creo que la gente, yo les decía, yo hablé con el manager de Wendy y aparte en la novela, también va a estar en los shows de Emilio, en ciertos shows, Wendy y Emilio ya está arreglado esto. Pero él me decía, toda la fuerza la tiene Emilio con los señores de Wendy. Entonces creo que se dio un buen resultado. Tuvimos un rating impresionante el día de ayer. Tuvimos 15 o 16 millones de votos. ¿Qué quiere decir eso? Que es un éxito. Ni modo. Incluso Bárbara ya decía que quería salir anoche. Sí, ya que se vaya. Y por su bien. Está sufriendo adentro. Entonces, la verdad es que sí le conviene que ella se vaya y que descanse. La verdad es que la pelea adentro cada día se hace más fuerte y su estado de salud de Barbarita está complicado. Eso hay que dejárselo a los leones como todos los que están. Nicola, Apio, sí, Poncho, Sergio, todos ellos. Pero pobre de Bárbara, es una mujer. Digo, Wendy tiene la fuerza para salir. Pero Bárbara es una mujer. Bueno, Barbie ni lo cuenten. Barbie va a ser el comodín de todos. Y a la hora que la necesiten, la van a ubicar. O sea, que era prisionero siquiera, Poncho y... Bueno, pues a la hora que sales, que estás ahí, tú dices de todo, ¿no? O sea, yo sí sufrí cuando estuve en el carrusel, Emilio. Se los confieso. Dije, chin, eso... Yo no quería que llegara a eso. Afortunadamente ganó y me dio mucho gusto. Señor, y en ese aspecto, Bárbara quedaría vetada de sus proyectos como... No, 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 el juego está ahí adentro. Yo soy al margen de esto y el momento... A ver, el contenido es el que manda y cuando necesita una actriz como Bárbara va a ir. O sea, no tiene nada que ver. Eso es allá adentro y todo, pero saliendo Barbarita... Además, es una mujer, una dama y es una mamá. Entonces, pues lo que está haciendo es una estrategia. Y ojalá le funcione. Pero se está desgastando mucho. Señor, nos comentaba que tocó base con el manager de Wendy. ¿Cómo la ven sus proyectos? O sea, ¿algún papel? Va a ser una sorpresa. En la novela va a ser una gran sorpresa. Eso, júrenlo. ¿Ok? Señor Juan, invitar a lo mejor a Carol Sevilla para que le lleve serenata a Emilio. No, yo no puedo hacer eso. No, sino... Son mensajitos. ¿Qué tal si Emilio se enoja y me manda el carajo a mí y se queda con el Carol Sevilla? Mejor no me aguanto. Gracias. Buena tarde. Que me hagan un bonito día y bonita semana. Gracias.